Águilas y Licey en el quinto choque de la temporada. Esto es al paso de los famosos en deportes, acompáñanos. Luego de vencer a los Leones del Escogido, dos carreras a seis, los Tigres del Licey se enfrentan esta tarde al equipo aguilucho. El juego pautado para las cuatro de la tarde será celebrado en el Estadio Quisqueya y será el quinto partido entre estos dos equipos, la serie actualmente está empatada a dos juegos. Las águilas llevarán a la lomita a Justín Nicolino, mientras que el Licey apostará al brazo de César Valdez, quien posee récord de dos ganados y un juego perdido, con una efectividad de 2.28. Las alineaciones para este partido son las siguientes. Por el Licey. Emilio Bonifacio. Sergio Alcántara. Triso Bings. Jorge Bonifacio. Anlei Ramírez Michael de la Cruz. Aristides Aquino. Yermín Mercedes y David Lugo. Por las águilas la alineación la integran. Leodis Taveras. Juan Lagares. Melqui Cabrera. Zoilo Almonte. Orlando Calixte. Dani Santana. Ramón Torres. Francisco Peña y Christopher Morel. Este juego será transmitido por Digital 15 a partir de las 4 de la tarde. Si te gusta nuestro contenido no olvides suscribirte a nuestro canal de Youtube. Soube. En Gandhi. Claudia Miriam. Muy bien. Adiós.